¡Suscríbete al canal! Es presentado por... Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el Mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa. Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a Fortalecer el Movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com barra repúblicos. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Bueno, muy buenas tardes. Aquí les habla Joana Montenegro. Desde la cuenta, pues, Gochica Buena Gente, porque lamentablemente a mí Twitter, en nuestro Space de Repúblicos, no me deja hablar como Joana Montenegro. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en este Space tan esperado y muy especial el día de hoy con el coronel Guillermo Lafarriere. Rápidamente, porque vamos a entrar muy concisos en materia, porque tenemos hora y cuarto para hacer el Space. Así que las políticas, reglas o normas que decimos aquí en nuestros Space, el día de hoy, como bien en la publicación lo dice, va a ser a modo radio. En el momento que nosotros vayamos a dar la palabra, si alcanza el tiempo, cuando nos pidan ser hablantes, que es la única manera de agregarlos, va a ser que nos pongan la manita para que nos indiquen de que quieren tomar la palabra. Si llegamos a tener personas hablantes, por favor, no interrumpan a los demás. Máximo de participación, tres minutos. Sean amables y educados. Esperen su turno. Nosotros sabemos porque siempre nuestros Space son de personas que aportan ideas, criterios válidos y coherentes. Y les vamos agradeciendo que desde este preciso instante, por favor, compartan este espacio en sus Twitter para que lleguen más ciudadanos a esta gran e importante tertulia. Ahorita, cuando el doctor Álvaro tome el testigo, voy a publicar justamente el Twitter del Space, que es donde a modo de comentario, porque repito, vamos a estar a modo radio. Entonces, en el comentario, ustedes pueden colocar allí sus preguntas, que si nos da chance, se las haremos al coronel. Porque nosotros tenemos preparadas cuatro preguntas hacia el coronel. Entonces, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, por favor, escríbanla en el comentario ahorita que publique aquí en este Space el Twitter del mismo. Así que, doctor Álvaro, tiene la palabra. Muchísimas gracias, coronel. De verdad, mil bendiciones. Y no tenemos cómo agradecerle que nos acompañe el día de hoy. No, nada. Pero, por favor, soy Guillermo. Lo de coronel se los agradezco, pero no, Guillermo, nada más. Gracias. Ay, coronel, pero es que si usted conociera las gochas, como somos y como nos estamos formando, déjeme decirle que es muy difícil para mí dejarle decir coronel. No, 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 no. No, no, no. Doctor Álvaro. Bueno, muy buenas tardes, Guillermo. No es ni siquiera sencillo para mí, porque hasta las personas cercanas yo las trato de usted. Pero a petición de nuestro invitado especial de hoy, Guillermo, vamos a comenzar. Necesita muy poca presentación, así que vamos a ir directo en el día de hoy a hacer un análisis de lo que está sucediendo, el análisis geopolítico y asuntos de defensa de lo que está sucediendo en Ucrania con la excursión ahora del ejército ruso. Y, Guillermo, insisto, me cuesta decirlo así, pero me voy a decirlo. Guillermo, en muchas entrevistas y programas y espacios de Twitter sabemos que ya lo han solicitado, pero como es primera vez que te tenemos aquí, para nosotros es un gran honor. Quisiera poner en contexto a nuestra audiencia para que nos puedas resumir qué, por qué se desató esta escalada que ninguna de las partes, ni Rusia ni Ucrania, decían querer y ahora pasaron a los hechos de una manera, pero realmente importante. ¿Qué pasó allí? ¿Qué desató esos hechos? Doctor, veo que el coronel cayó como oyente. Algo habrá pasado, así que, bueno, vamos a esperar unos segunditos mientras él vuelve a ingresar. Y, bueno, y si le tenemos que repetir la pregunta, si no la escuchó, pues ni modo, ¿verdad? Así que vamos a esperar a que vuelva a ingresar el coronel. Se cayó el coronel. Se cayó Guillermo. Sí, señor, vamos a ver. Vamos a ver cuánto tarda y, como le dije, si tenemos que volverle a repetir la pregunta, pues se la repetiré. Por favor, mientras tanto, le pedimos a las personas que nos compartan el espacio para que cada vez más ciudadanos puedan escuchar justamente estos análisis tan importantes y cada vez más importantes al día de hoy. Sí, ya parece que tenemos de vuelta a nuestro invitado de hoy, Guillermo Laferrié. Vamos a esperar que, entonces, podamos, podamos, entonces, habilitar el micrófono. Mientras tanto, pedimos a todos, tal como lo dijo Johanna, que las preguntas que tengan, por favor, las escriban en el tuit que se hizo de promoción para entonces nosotros poder leerlas en virtud de que el tiempo que tenemos es bastante limitado. Hola, ¿me escuchan bien? Entonces... Perdón, ¿me escuchan bien ahora? Sí. Sí, ok, se corta. No sé por qué. Me habían pedido que dé, si les parece, un resumen de cómo estamos hasta ahora o cómo se llegó. Sí, cómo llegamos al día de hoy o por qué si las dos partes decían no querer y evitarlo y no querer llegar hasta allá, pues se desataron unos hechos que ahora son cruentos y queremos saber qué desató esta guerra. La guerra se ha desatado porque Rusia viene hace muchos años insistiendo con el tema de que no haya un, digamos, presencia de las tropas o de la OTAN dentro de Ucrania, obviamente asimilando a Ucrania en la organización. Esto hace años que se viene manejando y también acá hay una falla. Ojo, que los que me han escuchado saben que estoy alejadísimo de todo lo que tiene que ver con Putin. Soy un hombre de las ideas de la libertad. No tengo nada que ver con esto, pero hay un hecho que es real. Hace años que Rusia viene indicando el problema de una Ucrania en la OTAN. Desde el 2014 que Ucrania ha presionado mucho más para ingresar a la OTAN, es decir, hace ya casi ocho años, la organización no la tomó. ¿Por qué no la tomó? No la tomó porque sabía que compraba llave en mano. El problema con Rusia porque Rusia fue más que clara con esta cuestión. Después si me preguntan les puedo decir cuál es el tema que ve Rusia en todo esto. Entonces, esto es un tema que claramente se podría haber evitado a través de la diplomacia, la política y no se evitó. Se dilató, las discusiones comenzaron a subir de tono, ha habido tanto de parte de Moscú como de las principales capitales europeas, voy a resumirlo, en Bruselas por la OTAN y Washington, digamos, por ser el socio más fuerte, un endurecimiento de los márgenes para poder maniobrar y se llegó a esto, a una guerra. Una guerra que para el discurso de Rusia es solamente una operación especial militar en Ucrania, pero todos sabemos que es una invasión que ha derivado en esta guerra. Guerra que comenzó muy rápidamente por parte de Rusia porque no estoy de acuerdo con los analistas que dicen que esto es un completo desastre de parte de Rusia. Rusia el primer día ya estuvo con fuerzas aeromóviles en las proximidades de Kiev con una operación muy audaz y muy controvertida. Entre el segundo y tercer día destruyó la fuerza naval de Ucrania y la fuerza aérea de ese país de Ucrania me refiero ha quedado diezmada con capacidades operativas mínimas reducidas prácticamente al uso de drones y algunos pocos aviones que arriesgan mucho aunque sí han logrado preservar su defensa aérea en cierto nivel y al cuarto día cuando ya se pide unas negociaciones y Ucrania pide un alto el fuego eso es un indicio importantísimo de que las cosas para Ucrania no estaban yendo bien sabemos que ese alto el fuego no se produjo en los términos que Ucrania pedía y lo que vimos es que ese aceleramiento inicial de los rusos se ha detenido por una cuestión lógica ese aceleramiento les causó una gran cantidad de bajas entre personal que no sabemos el número y de material y los rusos lo que han hecho es aumentar su presencia en las zonas que dominan para que se den una idea los rusos están con una penetración de entre 120 y 200 y algo de kilómetros desde el norte y el oeste ya de Kiev hasta extendiéndose por toda la frontera hacia el este con Bielorrusia Rusia bajando la frontera que está en la zona del Donbass marchando por el lado del mar de Azov por el mar negro y hasta llegar a varios kilómetros antes de llegar a Odessa toda esa zona está ocupada por los rusos por supuesto hay fuerzas ucranianas operando ahí en la retaguardia pero la iniciativa desde el principio la tienen los rusos que ahora están acumulando más fuerza mayores capacidades para que si estas negociaciones fracasan van a arrasar con lo que quede de Ucrania ese es lo que me parece a mí el estado de la situación aquí y ahora en esta desgraciada guerra ahora Guillermo yo tengo dos preguntas para esto si lo que está tratando de evitar Rusia al invadir que realmente que pertenezca a la OTAN y tener a la OTAN aquí al lado de la casa entonces ahora se va a poner con frontera con ocho países de los cuales los de ellos pertenecen a la OTAN entonces seguirá comiendo Rusia parte de Europa hasta que quede entonces libre en su frontera de países que pertenecen a la OTAN no, no lo creo no lo creo por lo siguiente vos tenés que tener en cuenta que los rusos están empeñando en la campaña en Ucrania si bien todavía no han entrado todos en combate la masa de su ejército la masa de su ejército el ejército de Rusia hoy debe tener 270.000 hombres más o menos no es el ejército de masas que tenía el ejército de la Unión Soviética es decir que después de esta campaña cuando termine Rusia no va a emprender no está desde el punto de vista militar en condiciones de digamos invadir otro país y no creo pero que ni por asomo se les ocurra atacar un país que sea miembro de la OTAN porque eso significaría abrir las puertas para una confrontación donde lo nuclear está ahí dando vueltas a la vuelta de la esquina no, eso yo lo descarto lo que no quiere decir y eso debieran hablar con expertos de política interior de Rusia que Rusia no decida qué sé yo en el Cáucaso ir por la zona de Azerbaiyán Armenia no lo sé no lo sé no lo sé pero su ejército no va a estar en capacidad de hacer otras cosas y tampoco había una intención de ir por ese lado entiendo entiendo ahora no era legítima la solicitud de Ucrania o el anhelo de Ucrania de pertenecer a la OTAN no es auténtico no es legítimo en el ejercicio de la soberanía sí es legítimo estoy de acuerdo con eso que vos decís ahora ¿por qué no se lo aceptó la OTAN en el 2015 en el 2016 17 hace dos años ¿por qué no se lo aceptaron? porque no quieren sabían lo que se venía encima a mí me parece que hay un gran nivel de hipocresía en todo esto disculpen que lo utilice estos términos pero hay un gran nivel de hipocresía con esta intención de bueno le vamos a dar armas ustedes peleen pero nosotros no vamos a hacer más aquella que eso ustedes sangrense y nosotros les vamos a estar mandando algunas armas para que me parece que es es muy doloroso es muy doloroso porque no vaya a ser que esto termine todo el asunto este desgraciado en Ucrania con una Ucrania que firme con los rusos su neutralidad y que al final del día llegue a ser lo mismo que le habían estado pidiendo antes los rusos con un con un con una matanza encima con una destrucción increíble me comprenden lo que les quiero decir claro 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 que sí este claro 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 que sí yo nosotros como en nuestro movimiento rechazamos rechazamos de plano las guerras ok y sobre todo pues porque es el último grado de la de la actuación humana en primer lugar luego las víctimas inocentes y todo aquello ahora pudiera considerarse en algún punto que hay guerras que son merecidas hay alguna guerra que ha sido suficientemente provocada como para que Ucrania se la merezca no 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 es que es que yo no quiero no preferiría no colocarlo en esos términos no cierto de que si lo merece o no lo merece lo que estoy desde un punto de vista realista realista la desgracia de Ucrania la desgracia de Ucrania es tener de vecino a Rusia está la desgracia de esa es la desgracia que tiene entonces lo que debemos sopesar así que es quizás el mal menor no soy un filósofo ni un experto en ética pero lo que debemos sopesar a mi modo de ver es el mal menor el mal menor hubiera sido una Ucrania que no perteneciera ni al este ni al oeste como decía Kissinger que fuera neutral que tuviera la posibilidad de desarrollarse de inclusive de comerciar con quien quiera de tener su propia fuerza militar lo que sea pero no haberse este no manifestarse de un lado abiertamente porque eso lo está llevando a esa perdición esta solución tan hasta se puede decir cínica que estoy diciendo es lo que sucedió con Finlandia hace décadas anterior Finlandia se mantuvo neutral con respecto al conflicto entre el pacto de Varsovia y la OTAN y nada de eso fue un óbice para que Finlandia se desarrollara claro que si vos lo colocás en los términos de no tiene derecho Ucrania a elegir sus amigos claro que tiene el derecho a elegirlo y hubiera sido bueno que sus amigos lo hubieran abrazado mucho antes porque no la abrazaron antes ni la van a abrazar ahora es decir Ucrania está absolutamente sola enfrentando a Rusia ¿me comprenden? perfectamente si señor comprenden de hecho que antes de hacerle mi pregunta yo si voy a algo muy puntual coronel y es el hecho de que precisamente Ucrania una de las cosas que que ha manifestado es que precisamente por el lado de Rusia han vulnerado el memorándum de Budapest usted que nos puede decir al respecto antes de hacerle mi pregunta es que ese es otro ese es parte también de todo esto a Ucrania cuando se la desarma nuclearmente te está refiriendo a eso ¿no es cierto? ¿hola? ¿hola? ¿se está refiriendo a eso cuando Ucrania cede todas sus armas nucleares estamos hablando de eso ¿no es cierto? y que se le dan garantías correcto ¿dónde están esas garantías siendo efectivas? ¿dónde están? se los pregunto porque también no las encuentro no no la realidad de todo esto es que nadie quiere ir a una guerra con Rusia porque saben porque saben que Rusia es capaz de desatar una guerra nuclear de iniciar una guerra nuclear por esto ¿por qué? porque para Rusia no sólo para Putin para Rusia este tema de de una Ucrania no en la OTAN es visto como algo vital para la seguridad y supervivencia del Estado ruso olvídense del hoy de aquí o de mañana olvídense que ustedes van a coincidir conmigo en que la OTAN no va a atacar Rusia ni hoy ni mañana ni dentro de dos años ni dentro de cinco años estamos todos con testes en esto pero los rusos piensan que no saben qué va a pasar dentro de veinte treinta cuarenta cincuenta años recuerden en una charla que tuve con amigos de Venezuela algunos de ellos están aquí presentes hace ya tengo la cabeza partida de entrevistas y cosas que ya ni me acuerdo cuando fue disculpen pero en esa charla que fue muy interesante sobre todo para mí en esa charla hablamos de que para Rusia para una cierta elite de Rusia ven a Occidente como un lugar donde vinieron amenazas cierta para ellos ustedes pueden decir que a lo largo de la historia rusa vinieron amenazas desde el este un montón de problemas ustedes lo saben pero ellos ven que y lo repito en el siglo XVIII Carlos XII de Suecia llegó hasta Poltava al este de donde es Kiev hoy al sudeste de donde es hoy Kiev en el siglo XIX Napoleón ya sabemos hasta Moscú siglo XX dos veces los alemanes una en la primera guerra mundial llegando hasta Kiev en la segunda guerra mundial llegaron en una línea que va desde Leningrado en el norte hoy San Petersburgo los suburbios de Moscú y el Cáucaso entonces estas personas miran con esa prevención hacia Occidente lo miran así no lo miran con ojos del presente lo miran desde una perspectiva histórica y nos es difícil a veces a los que no toman en serio la perspectiva histórica de muchas naciones este tema ¿me dan un segundo para que les dé un ejemplo de esto por favor? por supuesto claro que sí bueno hay un libro que me permito sugerir lean que se llama On China escrito por Kissinger y que va directamente al grano de lo que estamos hablando el libro On China de Kissinger comienza con una reunión en el año 62 que tiene Mao Zedong en Pekín hoy Benchín con aquellas personas que van a ser los comandantes de una operación militar muy corta que piensan hacer contra la India en el año 62 una guerra corta muy corta duró 15-20 días estamos teniendo ligeros problemas de acudio en algunos ahí estoy mejor acá estoy mejor ahí está mejor ok bueno decía que el libro on China de Kissinger comienza con una reunión de Mao Zedong en Pekín con aquellos que van a ser los comandantes de una guerra de castigo muy rápida sobre India entonces dice que Mao y estoy recordando Mao les dice que es algo así como que en el siglo 2 de nuestra hora de nuestra era perdón siglo 2 2 el emperador tal decidió castigar a estos que viven ahí en India por tal y cual razón dos o tres siglos después otro líder chino decidió hacerlo por otra por no sé qué cuestión y dice nosotros ahora hemos decidido castigar a India por esto por esto y aquello entonces ahí retoma Kissinger y dice solo una nación que puede trazar su historia cuatro mil años hacia atrás puede tomar un hecho del pasado lejano como de un antecedente válido para tomar decisiones en el presente y dice China no es una nación no es un país es ni una cultura es una forma de ver el mundo entonces a eso voy para un país como Rusia no mira el mundo solamente por lo que pasó en los últimos diez quince veinte cuarenta años lo mira en una trayectoria histórica larga hacia atrás lo mismo le pasa a los británicos lo mismo le pasa a Francia entonces esa falta de entender esa mirada que tienen estos países es lo que me parece que está llevando a este error de esta guerra disculpen lo largo sí señor mire mi pregunta justamente era la siguiente este porque hay varias preocupaciones que en particular y a muchas personas me rondan la cabeza una y otra vez y es que una es para la de Ucrania aprobó el miércoles 23 de febrero de forma provisional el proyecto de ley para legalizar el porte de armas y hago algo tremendamente lógico obviamente en esta circunstancia lamentablemente no sea así siempre y por otro lado este no solo el repunte por el repunte de estas tensiones con Rusia por hay otra parte que Ucrania libera el coronel presos buscando ampliar sus líneas de defensa y abro comillas Zelensky dice cualquiera puede unirse a la lucha contra los ocupantes por lo que le pregunto coronel los civiles ahora en frente siendo civiles o soldados y cuando en este caso ocurran bajas serán consideradas como civiles o soldados porque la corte penal internacional manifiesta que abrirá una investigación a raíz sobre la invasión de Rusia y voy de nuevo al caso de los reyes coronel que aspectos positivos y negativos tiene esta decisión no para mi es todo negativo yo me justo si ustedes anoten va a salir en faroargentino punto com repito faroargentino todo junto punto com un artículo mío sobre ese tema este viernes al atardecer de argentina para mí me parece una locura en primer lugar en primer lugar indica porque esto lo tomaron tomaron esta decisión de entrada nomás que ya estaban viendo una situación de debilidad frente a Rusia pero inclusive escuché a un analista este latinoamericano que vive creo que en la Florida que vivió en Ucrania diciendo que bueno muchas de estas personas han tenido servicio militar en Ucrania y ese tipo como justificando a mí me parece una locura una locura porque este cuando uno provee armas a los civiles así como se ha hecho en Venezuela así de repartiendo de forma abierta uno no sabe si le está dando armas a una persona que tiene problemas con alguien del vecino que quiera formar una banda para cobrar este este peaje o o o algún tipo de dinero por permitir o no permitir determinadas cosas no sabe si va a salir a robar a saquear a violar no sabe eso no sabe tampoco cómo se van a comportar en combate contra las fuerzas regulares rusas no harán algún truco sucio como yo creo mencionado en alguna entrevista de este simular que se están rendiendo levantando un trapo blanco y cuando se levanten los rusos avancen en lugar donde están los masacran cómo los consideran los rusos cuando los capturen como prisioneros según las convenciones de ginebra ampliadas en el año 77 y que Rusia aceptó en el 89 debieran considerarlos como prisioneros de guerra lo harán no lo sé lo harán no lo sé este si ya que hicieron esto los ucranianos yo lo único que sugeriría es que por lo menos los encuadren dentro de organizaciones militares regulares que tengan los ucranianos para que por lo menos tengan haya cierto nivel de control sobre los mismos pero insisto para mí es una pésima idea tiene mucho y yo insisto está bien tiene mucho romántico habla del amor por la patria yo lo entiendo a eso pero están enfrentando a Rusia y Rusia tiene una tradición sus ejércitos a lo largo de la historia una tradición de cosas como coraje horda barbarie cuidado 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 absolutamente doctor álvaro antes de darle la palabra quiero informar al señor maje y al señor marcelo que después de que hagamos nuestras cuatro preguntas le abriremos a ellos los micrófonos para que puedan participar doctor álvaro perfectamente gracias joana guillermo yo he visto en las redes sociales algunos videos en donde se en donde tiendas ucranianas venden algunos bienes a rusos y no les cobran incluso hay casas de ucranianos en donde abren las puertas a soldados rusos en aprietos incluso viendo estos días un soldado ucraniano ayudando a recuperar un tanque o un convoy parte de un convoy que se quedó sin gasolina de los rusos es decir la idiosincrasia reinante allí dentro es difícil de comprender cuando dos dos soldados de bandos diferentes que deberían estar matándose en lugar de eso se están dando la mano también comentaba yo en estos días que leí un tweet de una persona de una mujer rusa que decía no importa cuánto tú sepas no importa cuánto hayas estudiado ni cuánto te hayan comentado pero si usted no es ruso nunca va a comprender la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania cómo puede suceder eso que entre dos bandos contrarios uno le está dando la mano a la otra en casos pequeños en algunos detalles bueno yo yo entiendo que resulta conmovedor desde el punto de vista humano todo eso y eso sucede en muchas guerras pero de verdad les digo creo que no es representativo de lo que los rusos están haciendo si alguien piensa que los rusos van a decir en algún momento de esta campaña uy nos arrepentimos de lo que hicimos nos vamos les devolvemos Crimea a estas dos repúblicas del Donbass no es todo un error nuestro nos vamos adiós y bueno vamos a dar un crédito para reconstruir Rusia está decidida a imponerse en Ucrania por la razón o por la fuerza esto de que haya soldados rusos que por ahí se presentan en las cámaras y dicen yo no que caen prisioneros yo no sabía nada me traían me hace acordar hoy lo poste en un hilo me hace acordar cuando en la década de principios de los 70 fines de los 60 pilotos norteamericanos caían operando en Vietnam y aparecían en Hanoi en las noticias que pasaban el Vietnam del Norte diciendo estoy arrepentido de haber hecho un genocidio contra el pueblo vietnamita llamo a mis compatriotas de Estados Unidos a detener esta guerra infame eso es a mí me parece de verdad se los digo con toda sinceridad que estamos frente a una acción psicológica de los dos lugares los dos lugares hacen campaña los dos lugares dicen que hacen tropelías uno y otro los dos lugares dicen que los ejércitos se rinden y no quieren pelear lo concreto de la situación es lo que se ve en los mapas y en los mapas lo que se ve es un dominio de una zona importante una medialuna importante como la que describí oralmente en poder de los rusos lo que se ve es que la principal la capital de Vietnam iba a decir de Ucrania está siendo rodeada lo que se ve que la segunda ciudad de Ucrania está siendo sometida a un castigo salvaje lo que se ve es que desde el sur del frente del sur el que vino de Crimea y el que vino del Donbass se han concentrado en un solo frente y están concentrando más medios como para hacer otras operaciones futuras si las negociaciones fracasan lo que se ve es que la iniciativa está en manos de los rusos y que las acciones ucranianas no están en capacidad de hacer que los rusos se vayan del territorio ucraniano esa es la triste realidad entiendo entiendo bueno esta situación nos tiene bastante alarmados a todos y obviamente porque desconocemos cuáles pueden ser las repercusiones al final para el resto del mundo ya estamos viendo como las bolsas de todo el mundo están cayendo están subiendo los precios del petróleo está creciendo la inflación y bueno todo un poco debido a a estas hostilidades yo 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 leí en estos días que Emmanuel Macron tuvo una conversación con Putin y y su respuesta al ser interrogado después de la conversación con Putin dijo lo peor está por venir después de haber conversado con Putin estoy convencido que lo peor está por venir ahora doctor se nos cayó el coronel vamos a darle chance a ver para que no lo tenga que volver a repetir claro bueno estamos aquí con el coronel Guillermo Laferrie un hombre estamos hablando sobre la geopolítica y los asuntos de defensa en la guerra entre Rusia y Ucrania tenemos una audiencia muy calificada en el día de hoy muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por acompañarnos los invitamos a todos los que quieran los que tengan preguntas para Guillermo Laferrie que las hagan en el tweet de promoción de esta de este space todo todo obedece a que tenemos que tratar de ser muy concisos porque el invitado se nos va pronto tenemos un tiempo muy corto para hacer este space y queremos dirigirle directamente las preguntas de manera que este pueda la mayor parte de la gente pueda participar a través de sus preguntas escritas bienvenido Guillermo de nuevo donde hasta donde me escuchaste si lo escucho hasta donde me escuchaste para saber donde voy a arrancar si el tema económico y supongo que estabas yendo por el tema de las sanciones y toda esa situación ¿no? exacto entonces cuando hablabas ah por cierto un poco para reforzar la idea que diste al principio de la hipocresía del mundo occidental o la hipocresía ante la petición ucraniana desde el principio hoy vi con mucho asombro como los demócratas aquí en los Estados Unidos están solicitando la aprobación de 14 billones de dólares para proteger la guerra ucraniana y rechazaron una petición de Donald Trump cuando era presidente por 4 billones para proteger la proteger estadounidense entonces es un poco de hipocresía pero estoy hablando de hipocresía regional entonces este mi comentario con respecto a lo que estaba sucediendo en Asia era que y a la baja a los efectos en la guerra y Emmanuel Macron habló en estos días con Putin y al salir de la reunión y ser interrogado manifestó que luego de haber hablado con Putin él estaba convencido que lo peor estaba aún por venir entonces eso me hace pensar que obviamente las cosas van a ir escalando a mayor nivel porque bueno después de después de haber escuchado a Macron mi pregunta entonces más precisa es qué efectos qué efectos ahora más adelante sobre y para poder hablar entonces en mi en mis propios intereses y a gran parte de mi experiencia ¿cómo crees que eso pueda afectar a Venezuela? Sabes que se cortó pero interpreto que me preguntás si de qué manera esas medidas van a afectar a Rusia y después de Venezuela me perdí en la guerra ¿cómo va a afectar la guerra a Latinoamérica en especial a Venezuela que está actuando como un aliado ruso pero sin apoyar a Rusia? Es una cosa muy extraña pero ¿cómo crees tú que puede esa guerra al final afectar a Venezuela? Mira Venezuela es como si me hablábamos de algunas cosas en la Argentina buscar una lógica de lo que pueda salir de parte del chavismo es imposible ¿no? Fijate que vinieron emisarios del gobierno de Estados Unidos ahora por el embargo que le han hecho al petróleo de Rusia a negociar con este tipo que yo denomino el mononeuronal de Maduro y ahora Maduro está contento porque se cruzan las banderas Maduro va a ir donde alguien que le tire algo de plata yo no creo que la guerra vaya a afectar a Latinoamérica en términos concretos militares pero sí la va a afectar como al mundo de las limitaciones que todo esto va a traer al comercio si estas medidas van a ser tan eficaces como se dicen yo no soy un economista para estar en eso pero tengo mis reservas tengo mis serias reservas sobre que estas medidas vayan a afectar realmente a Rusia para la campaña que está haciendo porque Rusia siempre se la se espera de que Rusia caiga que le pase algo que sea conquistada por los nazis que se implosione por distintas causas y Rusia siempre se las arregla para estar o sea que yo tendría sería muy cauto muy cauto en pensar que el gobierno ruso va a acelerar estas cosas exclusivamente por temor a los temas económicos me quedo yo siempre con algo que y soy reiterativo con eso que decía Churchill con respecto a definir a Rusia decía que era Rusia cuando le preguntaban que es Rusia era una adivinanza envuelta en un misterio y dentro de un enigma repito una adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma que no es que quería decir el bueno de Winston sobre esto que Rusia es mucho más diferente difícil de desentrañar de lo que nosotros pensamos a veces me parece que aplicamos a Rusia categorías que serían adecuadas si habláramos de otro país pero Rusia es una cosa difícil de poder discernir a mí me parece miren lo que les voy a decir si uno lee en español o en inglés la letra del himno de Rusia fíjense lo que les estoy diciendo si uno lee la letra de la Marselleza o el himno de mi país uno ve un canto a la libertad a los derechos individuales a ese tipo de cosas pero cuando uno lee el himno de Rusia lo que se habla es un canto al poder a lo poderoso que es ese país a lo grande que es a la tradición histórica de sus mayores hay otra mirada en Rusia cuidado con eso porque por ahí nos podemos llegar a engañar exactamente exactamente yo hablaba justamente de eso con una persona privada el día de ayer porque la cultura eso tiene que ver mucho con la cultura que lastimosamente pues es muy contrapuesta a la que tenemos justamente los latinoamericanos pero en ese mismo sentido antes de hacerle la última pregunta que le teníamos preparada coronel mire justamente haciendo el hilo de lo que le comentaba el doctor Álvaro yo le tengo que hacer una pregunta sobre eso también porque aquí es cuando hablamos de la real política pero entre comillas y algo de la salida hipócrita la real política entre comillas hipócrita porque resulta que sí desde el inicio de este conflicto obviamente Maduro decía respaldar a Rusia pero el fin de semana altos funcionarios norteamericanos llegaron a hablar con Maduro y justamente para hablar no solamente de que se le diera libertad a algunos presos políticos pero también se está hablando de la de bajar ciertas sanciones entonces ahí es donde uno dice y como venezolano my god pero que pasa aquí o sea vamos si bombardeamos a Rusia de sanciones pero aquí en el tema de Venezuela donde por un lado Maduro tiene el 80% más del 80% del rechazo del ciudadano común venezolano al igual que Guaidó y entonces van y se reúnen con el tirano narco criminal genocida que tiene crímenes de lesa humanidad que está dentro de la corte penal internacional bien sea de paso que tiene precio por su cabeza en los Estados Unidos y la administración Biden va y se reúne con ese ser o sea es un horror pero que que quieres que te diga que es un horror este porque yo entiendo que en la en la en la política realista no cierto uno tiene que hacer determinadas cuestiones porque son así pero este tipo es un impresentable es un impresentable y este y me parece que aparte sobre todo los demócratas están le quiero aclarar que si yo estuviera en Estados Unidos sería un republicano pero a mí Trump no me gusta mucho no me gusta mucho pero le quiero le doy en esto la derecha en el sentido que estoy seguro que la administración Trump lo habrán leído al señor Pompeo hace unos días hubiera tomado hubiera tomado un avión se hubiera ido a Malta por decir un lugar se reunía con Putin y esto lo hubieran solucionado antes de llegar a una guerra antes de llegar a una guerra yo estoy seguro que eso lo hubieran solucionado de alguna manera pero el miedo que yo tengo con respecto a esta actitud de Estados Unidos es aún peor de Venezuela el miedo que tengo es el tema de una actuación ¿me escuchan bien? no hay interrupciones sí ahí me escuchan yo el miedo que tengo es de una sobreactuación de parte de Estados Unidos que la administración Biden es una administración débil ¿no es cierto? estamos coincidimos con eso ¿sí? ok y que para mostrarse más intransigente más duro con respecto a lo que está pasando en Ucrania pueda llevar al mundo al borde de una situación peligrosísima peligrosísima mi temor es ese con esto absolutamente mire coronel yo quiero hacer un paréntesis porque no puedo perder la oportunidad de tenerlo aquí siendo usted justamente un coronel retirado veterano de las guerras malvinas y no podía dejar de hacerle esta pregunta porque es muy importante para nosotros por ser también un hermandad de los argentinos y de toda esta parte pana entonces permíteme y le pido mil disculpas no solamente a usted a la audiencia porque necesito sí este paréntesis sobre un tema que no tiene nada que ver pero justamente le hago esta mención ¿Argentina renunció a las Malvinas coronel? no es un tema complejo ¿sabes lo que a mí me hace me duele mucho? es que la Argentina habla de Malvinas habla de la Antártida habla de un montón de cosas y la Argentina el problema nuestro no es las Malvinas el problema nuestro no 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 hemos sabido generar un país ¿me comprendés lo que te digo? no hemos generado un país que sea integrado que crezca estamos girando vos te podés ir de Argentina cinco años y volvés a los cinco años y escuchás los mismos temas ¿me comprendés? ese es el problema sí señor bastante bien bueno doctor le parece ya vamos entonces a darle la palabra a las personas que son hablantes lo habíamos invitado a ese tuit que se publicó aquí en el space de que colocaran las preguntas que ustedes tuvieran porque estamos a modo radio pero en este momento le vamos a dar la palabra al señor Manny para que manifieste porque nos quedan pues pocos minutos para terminar el space señor Manny tiene la palabra buenas tardes espero que todos estén muy bien no voy a hablar más de más de dos minutos hola si me escuchan si si me están me estoy recibiendo más de otros lados y estoy con un este con un y siguen llamando si les escucho ok perfecto el comentario es el siguiente y una exhortación también en el análisis Putin funciona fundamentalmente a través de la escuela de realismo político el presidente Biden no funciona perdón 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 el presidente Putin funciona fundamentalmente sobre las bases de realismo político si estoy de acuerdo el presidente Biden trabaja fundamentalmente sobre la escuela de idealismo político en su de regímenes internacionales si las dos cosas no se mezclan entonces qué es lo que está sucediendo aquí que para entender por ejemplo cuál es el impacto que va a suceder ahora en términos de Venezuela o Ucrania usted tiene razón de que una solución ideal hubiese sido que Trump negociara con este señor pero Trump no pide porque Trump era el punto en el cargo de este realismo político es decir que considera la supremacía de Estados Unidos lo más importante y expandir entonces para él el concepto de diplomacia no funcionaba muy bien entonces qué sucede por eso es que no les debe sorprender no les sorprende lo que pasó entre Biden y Maduro lo que les quiero decir es lo siguiente no les sorprenda a ustedes que ya el presidente Biden y Putin estén negociando por debajo de cuerda ¿para qué? para hacer lo que se ha hecho históricamente que es repartirse los cambures como decimos en Venezuela es decir mira chico quédate tú con Ucrania nosotros nos quedamos con Venezuela dile a Maduro que se baje de los humos y entonces aquí nos arreglamos todos es que puedo pero estoy totalmente de acuerdo puedo disculpa que te interrumpa para y estoy totalmente de acuerdo contigo pero además hay algo que en cuanto a la sobreactuación si hablamos desde el realismo Ucrania para Rusia es algo vital a la supervivencia del Estado ruso es como lo miran ellos es vital para la supervivencia Ucrania no es vital para la supervivencia de ninguna de las naciones de la OTAN ni para Estados Unidos ni para Estados Unidos vital para Estados Unidos es que pase en Taiwán vital para Estados Unidos es como contiene a China eso es vital para Estados Unidos y necesita a largo plazo de Rusia para contener a China todo esto ha sido pésimamente mal manejado pésimamente mal manejado muy mal manejado de hecho si utilizas el argumento de la doctrina muy rosa bueno la realidad es que Venezuela pertenece al pacto trasero de Estados Unidos y así es como lo ven muchos sectores y Ucrania y Rusia dice bueno Ucrania es también el patro tercero nuestro pero es tal cual pero esto lo ha dicho algunas personas esto es una crisis 62 al revés es una crisis de 62 al revés este duele porque estamos viendo gente morir que no pasó este durante la crisis de 62 por lo menos en la forma que estamos viendo observándolo ahora pero es la realidad desde un punto de vista realista todo esto podría haber sido evitado es un fracaso gigantesco de la dirigencia política de Occidente ese es el problema de tener gente que no ha estado a la altura de mirar los temas desgraciadamente muy cierto y la realidad es que para las potencias o hegemones mundiales la realidad es que los muertos son un daño colateral que en realidad a ellos no les importa tanto no es que bueno es así lo que tiene de duro el realismo tiene eso pero nos permite aproximarnos a las cosas mucho más con un grado de certeza mayor que aquellos que apuestan exclusivamente a los temas multilaterales a que los organismos supranacionales van a poder detener estas cosas eso me parece que está muy lejos de servirnos para explicar las situaciones que vivimos muy cierto gracias no por favor gracias a ti absolutamente vamos a darle rápidamente nos quedan un poquitico más de 10 minutos a ver si le damos la palabra a dos personas más así que Carlos tienes la palabra por favor sé concreto sí muy concreto gracias me escucha bien el señor coronel y todos sí Guillermo soy nada más pero dale gracias señor Guillermo mire mi pregunta pareciera banal pero también creo que está embarcada en todo esto que estamos viviendo y toda esta geopolítica y lo demás yo lo voy a preguntar por una pregunta de aspecto deportivo habrá copa del mundo de fútbol me refiero disculpe que le pregunte esto porque cuando yo vi la noticia que la FIFA desafilia o le impide participar a Rusia por las eliminatorias yo pensando en la mente metiéndome en la mente de Putin diría bueno yo ya tuve mi mundial y aunque mi selección no hizo nada bueno fui estrella y también es decir logró un mundial de fútbol para Rusia creo que no es un detalle menor la pregunta es ¿habrá copa del mundo en el tiempo? no lo sé no lo sé pero con el racero con que dicen que no esté Rusia dejan a un país terrorista como Irán participar no sé si llegará a la copa del mundo pero participa para jugar y es un país que exporta terrorismo en el mundo a Irán o sea no sé cuál es el criterio que tiene la FIFA para hacer estas cosas pero no lo sé no lo sé no lo sé pero desde el punto de vista de que dejan podrían si participa Teherán que llamen a Moscú y que jueguen no me parece a mí sí es el doble racero que aplican todas estas instituciones bueno gracias de verdad aunque no es el punto de mayor interés pero quería asemarlo a la mesa de preguntas por favor muy amable muy amable por la déjame participar gracias muchísimas gracias démosle la palabra a Luis Luis por favor seamos concretos Luis nos escucha bueno creo que Luis no nos está escuchando yo voy a revisar aquí el Twitter pero vamos con cuatro preguntas más puede ser no hay problema ok ok vamos a darle la palabra aquí a Rubén vamos a darle la palabra a Rubén rápidamente ya se está conectando Rubén ok Rubén nos escuchas voy a hacerle una preguntita tienes la palabra bueno me escuchan bien Aire sí sí qué tal quisiera hacerle una preguntita el tema de la pandemia golpeó financieramente a todos los países del mundo pero Estados Unidos creo que lo lo hirió bastante ¿cierto? y creo que se sentía amenazado por una potencia que se incluya dentro de las dos potencias que siempre lideraron Rusia se estaba posicionando bien como una tercera potencia esto Estados Unidos no lo vio como una amenaza y lo quiere desplazar como actor en la potencia en el mundo y quedarse con China ¿no será esa la intención de Estados Unidos de desplazar a un tercer actor en liderar las potencias del mundo? no no estoy de acuerdo con eso pero porque Rusia no no es más que una potencia regional Rusia no tiene capacidad para este competir ni con China ni con Estados Unidos globalmente no lo tiene el centro de atención de Rusia es el Asia Central el Mediterráneo Oriental este obviamente Europa Europa Oriental pero esas son sus miradas y por supuesto el Ártico y algunas cosillas más pero no no creo que pase por ahí por el tema de recursos que tanto que tanto influye hoy en el en el eje bueno pero fijate que pero sí pero Rusia sigue sentada sobre un montón de recursos básicos que se requieren que es también un problema para Rusia porque tiene que diversificar su economía porque es muy dependiente de vender commodities pero no mi opinión es que no pero es la mía nada más ok muchas gracias Luis ¿ya nos escucha? sí ahora sí adelante ok tienes la palabra ok Guillermo una pregunta sí conociendo todo lo que es el campo militar ¿estaba Rusia preparada para soportar las nuevas armas que se han implementado en el campo de batalla el caso del Javelin del Inglas del Stinger que lo sufrió también en la guerra de acá sí está preparada ninguna de las acciones militares que está desarrollando Ucrania me parece que que están sorprendiendo a los rusos puede sorprenderlos algún tipo de de técnica en particular que puedan estar aplicando ellos y que uno desconozca por no estar en el terreno pero no, nada no creo que nada de eso les esté llamando la atención coronel y antes de darle la batuta para ir cerrando el space al doctor Álvaro yo sí le quiero preguntar justamente todo este sistema SWIFT todo este sistema yo sé que pues no eres especialista en la parte de finanzas no, para nada pero sabes que vemos justamente pues con asombro yo particularmente no sabía que por ejemplo China tenía su propio sistema SWIFT sí sí entonces cuando vemos que bueno sí nos cierran esta puerta pero iremos a la parte china entonces uno dice bueno aquí está esto no estará también como como confabulándose de verdad para también atacar el dólar coronel mire no lo sé pero yo te digo una cuestión viste que están subiendo todos los precios de los commodities gas petróleo el trigo y seguir sumando justo cosas que veníamos hablando con este otro señor que me preguntó el tema de los commodities cosas que vende Rusia ¿no? entonces cuidado insisto teniendo la teniendo la tensión central de que no soy especialista en economía cuidado pero ojo con pensar que a Rusia se la va a destruir por las decisiones económicas solamente puede ser que sea así puede ser pero yo tengo mi reserva estamos hablando de Rusia y Rusia sorprende de una u otra forma Rusia es un país donde el poder este hacia afuera los líderes autocráticos la falta de libertades individuales es algo que han vivido siempre entonces cuidado con creer que Rusia ahora va a cambiar por todas estas cosas veremos a ver por aquí estoy aló se escucha sí 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 escucho bien ok a ver Guillermo hace como una semana hubo una sesión extraordinaria de emergencia en la asamblea general de la ONU y entonces aprobaron una resolución que condena las acciones de Rusia en Ucrania allí aprobaron 141 países de los 193 aprobaron me asombró el número de abstenciones porque fueron 35 que son bueno los típicamente tibios países tibios que de alguna manera necesitan beneficiarse de Rusia en algún momento y qué sé yo y entre esos por cierto Venezuela no participó Venezuela no ha pagado entonces ok ahora el secretario general de la ONU dijo que eso era un mensaje alto y claro para que se detuviera la guerra en Ucrania ahora mismo porque bueno para que invitando a la diplomacia y al diálogo cuál puede ser entonces obviamente ya sabemos que Putin no se va a detener hasta que no hasta que no tenga el último el último centímetro de Ucrania este qué puede seguir qué puede hacer la ONU ahora qué efectos políticos puede generar la ONU a partir de ahora porque en el Consejo de Seguridad están vetados no se puede porque ahí está Rusia que veta cualquier acción de hecho la asamblea extraordinaria surge porque en el Consejo de Seguridad la bloqueó el mismo la vetó el mismo Rusia ahora qué puede hacer la ONU dentro de esto sabemos que la ONU ha sido un elefante blanco durante muchos años pero qué puede hacer la ONU si Putin no se detiene como efectivamente creemos que lo va a hacer y emitir comunicados y nada más los hechos nada este nada no va a poder no va a ser nada el señor Guterres hablará este todos se rasgarán las vestiduras pero los hechos nada este yo creo que cuidado con una cuestión que no es que estoy de acuerdo yo no creo que Rusia se vaya por toda Ucrania porque no tiene la cantidad de tropas para controlar la población para un montón de otras cosas más yo creo que se va a quedar con alguna porción quizás lo del Donbass y la parte que han este tomado en la zona sur que este con entre la SOP y el Mar Negro pero no se van a quedar con el resto de Ucrania sería una locura porque se quedan sin fuerza militar para nada así es doctor antes de ir finalizando tengo una pregunta en privado y le daremos la palabra una vez más al señor Manny pero señor Manny un minutico para esa pregunta para después ya ir cerrando porque en privado me dice Sentinela Nacional Ley y Orden me dice buenas tardes amigo por favor pregúntale al coronel Guillermo Lafarriere cómo ve la situación de Venezuela con la reunión que sostuvo Biden y Maduro a través de la delegación de Estados Unidos que fue a Venezuela de que de eso hablamos hace unos minutos atrás en cuanto al poder militar de las fuerzas armadas bolivarianas de Venezuela si es una amenaza real para Colombia ya que el ejército colombiano pertenece a la OTAN y le manda saludos el propio Sentinela Nacional bueno gracias yo no quiero ser este demasiado despectivo pero creo que las fuerzas armadas bolivarianas no valen nada así de sencillo son una fuerza que se dedica a la corrupción a hacer negocios espurios y de milicia saben desfilar y hacer gritos estentorios y nada más así que al amigo de Colombia le diría no tema por las fuerzas armadas nacional bolivariana coronel déjeme decirle que lo suscribo soy colombiana también pero soy primero venezolana y déjeme decirle que confirmo lo que usted está diciendo porque es una vergüenza las fuerzas armadas de Venezuela te digo algo cuando yo expreso eso acá en Argentina me sale este mucha gente a decirme que estoy equivocadísimo que la fuerza armada nacional bolivariana es la fuerza latinoamericana que protege a la patria grande pero bueno no tengo la culpa yo pienso así no les creo absolutamente nada es que tiene las bases para no creerlo coronel sí más vale por supuesto lo sé señor Manny tiene la palabra muchas gracias 30 segundos nada más muy de acuerdo con lo que dice Joana y el coronel de nuevo desde el punto de vista del realismo que considera al estado como una célula viviente que necesita expandirse lo único en mi opinión que podría hacer que Rusia Putin se detenga es la amenaza real e inminente de guerra de lo contrario la otra alternativa sería bueno vamos a dejarlo que agarren un cierto terreno y entonces ellos dicen bueno ganamos por ahora no terminamos de agarrar el resto pero nos quedamos con eso y establecer un pacto para repartirse el globo en diferentes áreas gracias si estoy de acuerdo el tema está que para uno poder plantarse como se dice en Argentina así ante Putin hay que tener credibilidad es decir que el otro en este caso Moscú esté convencido de que el mensaje que recibe es grave y cierto y yo creo que la credibilidad en los liderazgos de occidente de estos años es baja cuanto menos así que no creo que ellos piensen en esto así es coronel y antes de darle de verdad el testigo porque lo hemos aprovechado muchísimo el día de hoy bueno quisiera preguntarle algo muy puntual Putin se maneja solo y ha tomado todas estas decisiones solo porque bueno ya sabemos todo lo que es Putin el listado y todo su perfil y todo el currículum negativo que pueda tener lo sabemos pero tanto Putin como Zelensky se han manejado solos durante todo este conflicto no lo sé no lo sé yo tiendo a creer sobre todo en el caso ruso que Putin es un emergente de una mirada que hay en Rusia que atraviesa muchas partes de la política y tengo temor de que un potencial reemplazo de Putin pudiera ser peor todavía así que no estoy diciendo que Putin sea un moderado lo que estoy diciendo es que en Rusia hay miradas muy complejas sobre Occidente que hay un orgullo herido en Rusia en la elite y que no 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 auguro que no creo que sea él solamente que decida así manu militar y se hace esto o aquello pero no insisto es una presunción mía no soy un experto en la política interna de Rusia así y en el caso de Zelensky coronel no lo sé lo que también podría decir es que es admirable lo que él está haciendo pero también debe decirse que cuidado que Ucrania no es la democracia que no es una democracia escandinava hay presos políticos es cierto que hay grupos neonazis y fascistas dando vuelta no quiere decir que el gobierno ucraniano sea fascista o nazi pero es cierto que hay tensiones con esos tipos de grupos ahí es cierto que hay gente detenida por sus ideas políticas o sea cuidado cuidado con idealizar algunas cosas esto no justifica lo que está pasando lo que estoy tratando de llevar es un mensaje de cierta templanza para mirar todo esto lo suscribo le paso el testigo al doctor álvaro para que cierre el space de mi parte y a título personal aquí joana montenegro coronel guillermo de verdad mis respetos mi admiración mi estima y de verdad valoro mucho no solamente sus análisis su forma de ser y que sea tan objetivo en este conflicto de verdad que dios lo bendiga que dios le multiplique y no sé si estarán de acuerdo conmigo las personas que hoy nos han acompañado que hemos batido récord el día de hoy no sé si de verdad los a que el tema belicista uno como dice el coronel no lo romanticemos pero por otro lado bajemos este esta temática bélica y de verdad busquemos y ayudemos más bien de verdad a que este conflicto pare se sienten y negocien muchas gracias bueno Guillermo entonces estamos ya en ronda de cierre tenemos tres minutos de chance y yo lo voy a aprovechar con una pregunta que estoy seguro que la respuesta es bien concisa que me llegó por mensaje directo para alguien que manifiesta conocer muy poco de estas artes pero que este quiere conocer cuál es la diferencia o cuál sería la equivalencia entre el ejército ruso entre el poderío militar ruso y el poderío militar ucraniano algunos manifiestan que es 4 a 1 es decir algo algo abrumadoramente ganador otros dicen que es 2 a 1 y hay algunos más atrevidos que dicen que son ejércitos que pueden en lo militar equipararse y plantear una guerra de largo plazo como estamos allí más o menos entre Rusia y Ucrania se cayó vamos a ver si llega rápidamente antes de finalizar igual me imagino doctor le podemos agradecer a las personas que nos han acompañado como bien lo dije hemos batido récord el día de hoy y le agradecemos muchísimo por ello al coronel Guillermo Lafarriere y bueno esperemos unos 30 segundos a ver si el coronel se puede conectar no solamente para que le responda y también para que se pueda despedir no sé si le parece si esperemos ok se nos fue nuestro invitado para él ha tenido problemas de conexión desde el principio del programa entonces ahora sí muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy estamos todavía en espera con última esperanza de que se conecte para poder cerrar y contestar la última pregunta pero si no es así agradecido a todos ustedes por habernos acompañado hoy miércoles vamos a estar todos los miércoles a las 12 del mediodía como ahora hora de Miami hora de Miami una PM por Venezuela así hemos reprogramado nuestros horarios de los jueves para los miércoles al mediodía y bueno están todos invitados para el próximo miércoles nuevamente por lo que vemos el nuestro invitado nos dijo que podía participar o estar con nosotros hasta la 1 y 15 ya son la 1 y 14 probablemente no regrese pero tuvimos hoy déjame ver rápidamente el whatsapp y ya te informo a ver no, no me ha escrito nada en el whatsapp puede ser que esté intentando este conectarse dame unos 30 segundos más y en 30 segundos más pues entonces ya cerramos la sala miro dame 30 segundos más rubén si quieres en esos 30 segundos si quieres compartir algo si cortito yo creo que es válido aclarar sobre la pregunta de recién que una cosa es el poder genuino de Ucrania y otra cosa es el poder digamos con la ayuda que tiene hoy creo que con la con el aporte que le hace la Unión Europea y Estados Unidos es el poder se altera digamos es mucho más el poder que tiene hoy Ucrania al poder genuino que tiene solamente eso quería aclarar nada más gracias entiendo claro eso sería eso cambia el juego radicalmente cuando si Ucrania le toca pues defenderse sola o si va a gozar de la ayuda de todos los países que efectivamente le están dando ayuda si creo que al coronel se le complicó volverse a conectar así que doctor Álvaro puedes tienes el testigo cerrar la sala y muchísimas gracias a todos bendiciones bueno muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 12 del mediodía hoy tuvimos al coronel Guillermo Laferrier un invitado de lujo y lo aprovechamos al máximo yo creo que a eso se refiere mi compañera Johanna Montenegro porque le hicimos tantas preguntas pero tantas preguntas que en una hora y cuarto creo que debemos haber batido reto yo soy Álvaro Guerrero estuvimos con ustedes fue un gusto fue un gran placer que tengan buen apetito para los que no han almorzado y buen provecho para los que ya lo hicieron nos vemos el próximo miércoles a las 12 muchísimas gracias así es y a mí me pueden seguir ahí abajo ustedes pueden conseguirme como repúblico Johanna Montenegro donde lastimosamente Twitter en Space a mí en nuestra cuenta oficial de repúblicos pues no me deja hablar así que me consiguen allí bendiciones para todos y que tengan un resto de día maravilloso hasta luego los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales repúblicos TV Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra repúblicos Políticamente Incorrectos fue presentado por Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro clavadista venezolano de 38 años de edad Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales disciplina conocida también como clavados perteneció a la selección nacional de Venezuela ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país Venezuela las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional lo que hacemos como chunga de sube y la la